En primera instancia yo quiero agradecer a Adriana, la verdad, reconozco mucho la apertura y evidentemente me sumo a este compromiso por Juárez. La verdad es que somos una gran comunidad, como ella señalaba, es un mosaico, es un arcoiris, donde hace falta que nos unamos. Esta comunidad donde vivimos, comunidad viene de un grupo de personas que comparten algo, compartimos este espacio geográfico, Juárez es nuestra casa y esta casa efectivamente necesita el cuidado, necesita la atención y qué mejor que el cuidado y la atención de esta mujer, con quien me congratulo en sumarme. Creo que podemos hacer algo juntas, importante para la ciudad, creo que la ciudad se merece algo distinto y creo que en ese camino vamos a construir. Muchas gracias Adriana. Gracias Aurora.